¿Eh tú? ¿No ha salido el primer trimestre como esperabas? No tires la toalla. Te traigo una receta de técnicas de estudios recién salida del horno. Apunta los ingredientes. Una pizca de organización del tiempo, dos tazas de toma de apuntes, una cucharada de elaboración de resúmenes. Una generosa cantidad de subrayado para resaltar lo importante. Añadir, al gusto, esquemas o mapas conceptuales y, para finalizar, una pizca de práctica regular de repaso. Comenzamos con la elaboración. Mezcla la pizca de organización del tiempo con el calendario escolar. Distribuye las horas de estudio según las asignaturas y las actividades extraescolares. Toma las dos tazas de apuntes durante las clases. Añade notas clave, detalles importantes y ejemplos relevantes para condimentar tus notas. Toma la cucharada de resúmenes y condensa tus apuntes. Elimina lo redundante y conserva lo esencial para obtener un concentrado de información. Utiliza el subrayado para resaltar lo más importante de tus apuntes. Esto le dará un toque de sabor especial y facilitará la revisión posterior. Si deseas un plato más elaborado, crea esquemas o mapas conceptuales con los ingredientes anteriores. Esto le dará una presentación única a tus conocimientos. Cocina a fuego lento, añadiendo la pizca de práctica regular de repaso. Revise periódicamente lo aprendido para sentar bien tus conocimientos. Recuerda que si no sigues la receta, entonces vendrá mi compañero, que es más guapo, pero con más mala leche.